En la que es sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Miércoles 4 de diciembre del 2019, tenemos el día de la serpiente lunar, Ka Chichan, el quino día número 145. La serpiente Chichan, glifo maya número 5, es la fuerza vital, es el cuerpo físico, se relaciona a la energía sexual. Un buen día para canalizar nuestra energía sexual, para prestar atención a nuestro cuerpo. Si estás padeciendo algún dolor, algún síntoma, prestar atención es una manera, es una señal del cuerpo de prestar atención, quizás algo emocional. La serpiente se relaciona a lo material. Nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia material. Disfrutar de lo material, pero evitar crear apegos. Porque la mayoría de las personas confundimos la felicidad con las posesiones. Entre más posees, más poseído estás. Y la serpiente también nos da esa fuerza para sobrellevar situaciones tensas. Un buen día también para pasar tiempo a solas, para regenerar nuestra piel, para mudar nuestra piel. Aspectado en sombra, podemos ser manipuladores. La manipulación se da cuando nos damos cuenta que las personas no piensan como nosotros y no quieren hacer lo que queremos que hagan. Entonces manipulamos situaciones para poder conseguir lo que deseamos. El tonal número dos, lunar, K, los dos puntos, es la vibración de la dualidad. Nos recuerda que somos duales. Vivimos en una experiencia dual, o meteotl. Para que exista algo, debe existir su opuesto que es su complemento. El frío y el calor son opuestos, pero es lo mismo, realmente, diferentes grados. Y somos duales. La mayoría no reconocemos, especialmente las sombras. Buen día para reconocer esa dualidad. Todos tenemos sombras. Las sombras no son malas. Simplemente que si no las reconocemos, controlan nuestras vidas. Nos hacen reaccionar inconscientemente a las situaciones en vez de responder conscientemente. Nos guía la tierra, Kaban, el glifo maya número 17. Y la tierra nos invita a prestar atenciones a las señales, guiarnos por las señales que se nos brindan. Esas aparentes casualidades, ese encuentro con alguien que habías pensado en mucho tiempo, no lo habías visto. Tienen el potencial de cambiar nuestra vida. Si estás viendo este video por primera vez, es una señal. Prestar atención, quizá una palabra, una frase te resuena. Tiene el potencial de cambiar tu vida radicalmente. El aliado es el mago. El mago nos invita a vivir con integridad. ¿Qué es la integridad? La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Que la mayoría de las personas hacemos lo correcto si nos están viendo por el ego. Que vayan a pensar, etc. Hacerlo porque sentimos que es lo correcto. El poder oculto es el guerrero. Sí, el glifo maya número 16. Y el guerrero nos invita a ser valientes. El poder de la valentía. Una persona valiente no es alguien que carece de miedo. Es alguien que reconoce sus miedos y los enfrenta. Cuando los enfrentamos los miedos, desaparecen. También el poder de cuestionar. Cuestionar con inteligencia. No me crean. No le crean a nadie. Creen su propia experiencia. El reto, el desafío, es la energía de el águila. El águila nos invita a elevar la visión. Porque como reto podemos, en vez de ampliar la visión, podemos hacerla muy angosta. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Se elevar nuestra visión. También el águila es brindar servicio. Recordándonos que no hay mayor llamado que brindar servicio. Cuando brindamos servicio a los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación. Transitando el castillo azul de la transformación. Especialmente transformar creencias que nos limitan. Es lo que más nos limita. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Dependiendo nuestras creencias. Y bueno, en el año de el mago magnético. Prestar atención a la sabiduría de los ancestros. Unificar el tono uno nos recuerda que nuestra misión es nuestra pasión. Esto es lo que me apasiona hacer. Y transitando el segundo peldaño de la semilla. Semilla magnética en esta trecena maya. La semilla, estos trece días, nos invita a sembrar la semilla de alguna intención. De algún proyecto que tengamos en mente. Sembrar conciencia. Prestar atención. Especialmente a los pensamientos. Los pensamientos son semillas. Y esos pensamientos, semillas, cuando los plantamos, ponemos la atención, crece. Entonces, si yo me enfoco en lo negativo constantemente. Porque me cuesta manejar mi mente. Eso es lo que voy a traer. Es lo que estoy pensando. Donde pongo mi atención, crece. La semilla también nos recuerda el tomar riesgo. Romper esas cáscaras que nos limitan. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla. Que no rompe esas cáscaras. Que se limita a sí misma. Si te interesa mejorar tu vida. Especialmente en este nuevo año. Que el nuevo año sea diferente. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce tus dones. Tus retos. Conoce tu propósito. Y mucho más. Archivo PDF, más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación, literalmente. Y una videolectura. Compartiendo información, 35 minutos. La cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. ¿Te interesa o alguno de los servicios? Visita factormaya.com La actitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo entendimiento en su camino. En la que es. Hay un junacú. Eva Maya. Emma Ho. La actitud infinita. Tres, la capacidad de power. Econantemente. ¿Qué es el personal de las白은? Tres, el número 4 ala.